Esto es un directo de mi Twitch, así que si queréis vente porque estamos comentando gilipollas así todos los días Esperaos para ver la cosa más absurda que hayáis visto en toda vuestra vida Cuando decís que Notre Dame es patrimonio de la humanidad ¿De qué humanidad habláis? ¿De los hombres blancos y heteros que la mandaron a hacer y para quienes se hizo? Ningún Enegrix o Asiatix o LGTBI ABCDFG Ha podido sentir entre estos muros Más que el peso de una tradición asesina Pero sabéis lo mejor del tema Que esto no es Notre Dame Esto es Santiago de Compostela Por si no lo sabéis Notre Dame ayer fue me parece Hubo un incendio y se quemó gran parte de la catedral Y entonces pues viene esta mujer que dice Afroespañola pelirroja Activista feminista Paz Crítica cultural en ámbito académico Neomarxista mundialista Ibai pone la catedral de Santiago de Compostela Y las respuestas son buenísimas Y dice ella misma Solo espero que no haya víctimas Y lo siento por quienes tenían especial cariño a este edificio Y se dedique menos dinero a reformar iglesias Y más a protegernos de quienes nos matan Y alux que somos diverx Hashtag no more box Hashtag rip Por si no quedaba claro esto me parece una tragedia Algo terrible Jamás diría lo contrario Solo estaba dándole un contexto histórico distinto al de los medios hegemónicos a esta catedral Ese es el Empire State Building Notre Dame es esta Es muy bueno Igualmente tengo que decir que yo creo que es de coña eh Porque hay cosas que son demasiado ridículas como para no ser de coña Si no para mí no tiene ningún sentido que coja y publique una foto de la catedral de Santiago de Compostela Ni puta idea Esta es la catedral de Burgos Notre Dame es esta Es la puerta del sol Notre Dame es esta Dejad de engañarla por favor Un poco de respeto Notre Dame es esta Chicos informense un poquito más Esto es Notre Dame Que acá no se entere nadie Notre Dame es esta Literal ningún sentido Esto es Notre Dame Esto es Notre Dame Esto es Notre Dame Esto es Notre Dame Esto que coño es Esto prueba que la tierra es plana En fin Este es muy bueno en realidad Este es muy bueno Un poco cruel Pero muy bueno Vale que en Galicia hablan raro Pero se diferencia del francés ¿A qué te refieres? Dice Es Notre Dame Notre Dame como la cerveza Es Santiago y tu gilipo Es muy bueno este hilo en general Es muy bueno este hilo en general Yo quiero pensar que es de coña eh Quiero pensar que es un troll muy bueno Y que no es real Porque si esto es real Me voy de la vida ya Y ojo porque dicen que puede haber un incendio sincronizado en Italia En la torre de Pisa Y ponen esto La torre de Hércules se llamaba No me acuerdo muy bien No un faro El faro de Hércules me acuerdo ahora muy bien Se dice torre de Pisa Inculto Además eso es el Empire State Vosotros creéis que es real o que es un troll Decide en el chat real o troll Me gustaría saber vuestra opinión ¿Tú has buscado bien como es la catedral de Notre Dame? Porque si al menos te hubieras informado mínimamente Sabrías que la catedral de tu foto es Santiago de Compostela Y dice Me salió en altavista al buscar Yo creo que es un troll ¿Quién busca en altavista? Esto es ridículo Notre Dame Esa es buena ¿Quién usa altavista a día de hoy pudiendo usar en carta? Te has equivocado Notre Dame es esto Acá la verdadera Yo también pienso que es fake Yo también pienso que es bastante fake Esto es Notre Dame Esto es Notre Dame Eso es Murcia Las pirámides de Murcia conocidas en el mundo entero Pero es que, peor aún Tenéis que preguntaros lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa afroespañola pelirroja? ¿Significa que se considera a sí misma de África? ¿Qué creéis que quiere decir con afroespañola pelirroja? Porque claro, si pone afroespañola, como cuando la gente pone afroamericano, que eso está mucho más de moda allí Es en plan de que tus antepasados todos o tus padres vienen de África Pero tú estás en ese país, entonces afroespañola Pero luego es pelirroja Hasta donde vi la última vez no había muchos pelirrojos en África Afro no creo que sea por el pelo O sea, esto sería muy ridículo, chicos ¿Cómo va a ser afro por el pelo? A ver, los afroamericanos no son afroamericanos porque tienen el pelo afro O sea, es bastante absurdo De hecho, la definición de pelo afro viene por lo de África Y luego dice Paz Pastando en el campo Persona altamente sensible Crítica cultural en ámbito académico Pues esto de académico no es que tenga mucho, ¿eh? Sinceramente O sea, aquí lo de académico se lo pasó por el forro de los cojones O... Sí, cojones es inclusivo Si fuera cojonos no sería tan inclusivo 1. Soy negro, afro-caribeño 2. Lo que yo puedo sentir, ¿de verdad lo sabes? Esa es la catedral de Santiago de Compostela Notre Dame se hizo en el siglo XIV ¿Se hizo en el siglo XIV? Antes de la llegada de Colón a América No sé, Brenda, como decimos en mi barrio Ubíquese, ubíquese, linda Dice Estimado hermano negro Esto tiene que ser un troll No me lo creo Hermano negro, ¿eh? No te lo pierdas Ahora me entero de que las pelirrojas Tienen algo en común con la raza negra Vamos No son polos opuestos para nada Son tan opuestos que se juntan Porque el espectro de razas No es una línea, es un círculo Entonces en los límites de ambos Pelirrojos y negros Se juntan perfectamente Hermano negro Black Panther Si usted no siente la carga nociva de la religión católica Usted de origen yoruba ¿Qué coño significa esto? ¿Es algún tipo de trigo africana? Monponare, gracias por suscribirte La religión yoruba se refiere a una serie de creencias y tradiciones espirituales Originadas en el pueblo yoruba Un grupo etnolingústico originado de África Occidental Estaba en lo cierto Y además, ¿cómo se atreve a asumir su origen del pueblo de África Occidental? Estoy flipando, ¿eh? Sobre su ser primigenio Lamento decirle que debe deconstruirse un poco más Como Tox en mayor o menor medida Se deconstruye como Spiderman en Infinity War Dice Deberían ponerte una orden de alejamiento Y no tener acceso a internet durante el resto de tu vida ¿Una orden de alejamiento de qué? De internet Internet no es un ente como para tener una orden de alejamiento como tal Además, internet está en todos lados Tú en tu casa, aunque no tengas internet contratado El wifi te va tocando Y dice Reportado por ciberbullying Es muy bueno Yo creo que es un troll Tiene que ser un troll Esto es Notre Dame Pero ojo, ¿eh? Porque las respuestas de algunos Cuando se equivocan también es gracioso Porque dicen Muy difícil de creer que lo diga en serial En serial En K-Gen Sacadme estos chistes de mierda, chicos Yo creo que es un troll Pero un troll muy bien hecho El tema es que Los que no son trolls Tienen un puntito de no tan absurdo Pero coger y poner esta catedral O sea Esto ya es de retraso mental importante Entonces Yo sí que creo que es un troll Sí que es verdad que tienes razón con lo que dices De que sí que dicen cosas de este estilo Eso tienes razón Pero no creo realmente que sea real al 100% También algo muy gracioso que resaltaron por ahí Es que realmente en el siglo XIV Que es cuando se hizo Notre Dame Lo que es asiáticos y negros No había mucho en Francia, básicamente Pero ella igualmente relaciona a la iglesia De alguna manera con los negros o asiáticos O LGTBI No sé No sé Es que A veces es difícil saber Pero yo diría que es un troll Porque no tiene fotos suyas en ningún sitio Eso es lo primero de todo Entonces eso me da que pensar que es un troll Y segundo Algunas cosas que pone son demasiado absurdas Demasiado, demasiado absurdas Este espacio está patrocinado por Rixi Que es mi propia web Entonces de alguna manera Pues estoy yo patrocinando a mi propio vídeo Un poco absurdo el tema, ¿no? Pero en fin La cuestión es que por si no lo conocéis todavía Esta es mi nueva web ¿De acuerdo? Y te quería deciros que os metierais Porque efectivamente estamos trabajando en ello todos los días Es una web donde los lectores pueden leer totalmente gratis Todos los libros que quieran Y los escritores pueden llegar a dedicarse profesionalmente a escribir La cuestión es que Y de donde sale el proyecto Es que mirando otras webs que se dedican a la escritura Lo que hacen es que no ofrecen a los escritores La posibilidad de dedicarse profesionalmente a ello A pesar de que deben todas sus visitas A los escritores que están escribiendo sus obras Y de ahí precisamente es de donde nace Rixi De querer dar la posibilidad a los escritores En general de cualquier tipo de género De cualquier tipo de libro La posibilidad de algún día poder dedicarse profesionalmente a ello Ahora mismo la web está solo en versión beta Estamos trabajando en ello lo más rápido posible Y dentro de poco cuando terminemos de solucionar Los problemillas que tiene la web de momento Podremos sacar la versión dentro de Android Y dentro de iOS Dentro de muy poco tiempo Así que de momento os recomiendo entrar en la web Que es rixi.com Podéis seguirme Para seguirme simplemente tenéis que entrar en mi perfil Que podéis entrar a través de la sección de comunidad A través de la sección de Rixi O en rixi.com barra dalas Y simplemente cuando lleguéis aquí Le dais a seguir al autor A mi me da la habilidad de perfil Porque es mi perfil claramente Ya sois 2900 Los que estáis siguiéndome en Rixi Dentro de poco seremos 3000 Pero la verdad es que hay bastantes más usuarios registrados Dentro de la web Y eso me encanta Porque significa que definitivamente la web está Ni que sea un poco Llegando a gente nueva Mi objetivo a largo plazo Es que definitivamente puedas una web Donde hay autores que se estén dedicando profesionalmente A escribir sin más empleos Indirectamente haciendo esto Como quien se dedica a YouTube profesionalmente Pero bueno Para eso aún nos queda un largo trayecto Pero os recomiendo meteros Es Rixi.com Y sin más Gracias por ver el vídeo Bueno chicos Me voy a ir ya El directo de hoy ha sido cortito Porque tenía que hacer esto Así que voy ahora a irme a ver una película Y eso Porque está mi padre por aquí Simplemente quería hacer el directo Para no dejaros totalmente colgados Así que me voy a ir yendo ya Igual otro día vuelvo a hacer otro Tal vez jugando No lo sé Sí, Yuki Puede ser que sí O sea Si solo viéramos los primeros tres Si solo viéramos estos primeros tres Podríamos habernos tragado que era real El patricardo Me despido ya No sé si haré algún directo con mi padre Igual se anima Tal vez le pongo a intentar jugar alguna cosa Que no sepa Y nos reímos un rato de él No lo sé Ya veremos que me está haciendo el corte de manga Desde fuera de cámara Pero no lo veis Así que ya veremos que es lo que hago Sí Tengo muchas papas con las que jugar Me pongo a jugar con un montón de papas Y perfecto Gracias Waldos por los 100 bits No, no nos reímos con él Nos reímos de él Pero le decimos que nos reímos con él Para que no se sienta mal No sé a qué juego puedo poner a jugar ¿Se acuerda algún juego de que puedo poner a jugar a mi padre? ¿Qué película veremos? Pues... Alguna No lo sé Alguna veremos por ahí Que tu padre reaccione a tweets también Que le encantaba hacerlo cuando usaba tu cuenta Ah, pues sí, sí Es verdad El pinturillo estaría bien Gracias a ver por los 100 bits A pesar del taladro que has puesto Es lo que vamos a hacer Definitivamente Creo que es el mejor juego Para que pueda jugar Aunque igual le ponga algún juego difícil También para arruinarnos un rato No lo sé Adiós